Llena tu día de Dios Paciente, comprensivo, dulce y prudente Ver por encima de las apariencias a tus hijos como tú mismo los ves Y así no ver más que el bien en cada uno de ellos Cierra mis ojos a toda calumnia, guarda mi lengua en toda maldad Que sólo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu Que sea benévolo y alegre, que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia Revísteme de ti Señor y que a lo largo de este día yo te irradie, así sea Bienvenidos hermanos a Llena tu día de Dios Una oportunidad como lo hacemos siempre de darle gracias a ese ser maravilloso Que nos da la oportunidad de vivir, de comenzar una nueva existencia cada día Cada día es una página de nuestra existencia que se empieza a escribir apenas abrimos los ojos Y nos ponemos en la dinámica de caminar, vamos escribiendo No está nada escrito, no está nada predestinado Sino simplemente vamos, vamos nosotros generando un estilo de vida diferente Por eso es la pena cada día llenarse de la presencia de Dios Abrir los ojos, la mente y el corazón para hablar con Dios Y llenos de esa presencia vamos construyendo un mundo totalmente diferente Un mundo de paz, un mundo también de mucha tranquilidad A veces nosotros no salimos adelante porque vivimos pegados al ayer O pensando que va a pasar mañana Somos realmente terribles en buscar el futuro Y por eso a veces buscamos que nos lean las cartas Que vamos donde ciertas personas que conocen el futuro El futuro nadie lo conoce Y alguien diría, pero los videntes La visión tiene otro sentido Toda esa parte a veces de mirar un poquito el futuro El futuro no está escrito Lo que me puede pasar en una hora no está todavía escrito Simplemente yo voy escribiendo mi vida En la medida en que voy caminando, voy haciéndolo Por eso la vida hay que gozarla, la vida hay que vivirla La vida no hay que amargarse A veces dejamos pasar los momentos, dejamos pasar las cosas Tenemos esa maña de dejar todo para mañana Y a veces no tenemos la oportunidad de compartir con los seres que queremos Y cuando parten, cuando pasa algo grave Inmediatamente nos regalamos las vestiduras Y que por qué Dios se lo llevó Por qué Dios nos quitó ese ser querido Lo tuvimos y a veces no lo valoramos Ni siquiera valoramos lo que tenemos Por eso cada día Amar a Dios no es una cuestión de rezar No es una cuestión de tener actos de piedad Actos religiosos Es un problema de existencialidad Amar a Dios, creer en Dios Caminar en la presencia de Dios Es encontrarle sentido a la vida que Dios me ha dado A la existencia, es descubrir mi vocación Todo ser humano es vocacionado Todo ser humano está llamado a algo Y voy descubriendo ese llamado de Dios Desde mis capacidades, desde mis valores A veces nos vamos gastando la vida Y cuando despertamos Ya la hemos perdido toda Realmente es muy poca la gente Que se dedica a reflexionar sobre su vida Es muy poca la gente Las personas que se dedican a decir Bueno, yo para qué estoy ¿Por qué soy hombre? ¿Por qué soy mujer? ¿Por qué mis pensamientos son de esta forma? ¿Por qué nací en este hogar? Todo tiene una razón de ser Es casi que un rompecabezas Que hay que unir poco a poco esas piezas Para que surja realmente Casi que la carta de mi vida Y la carta de mi vida simplemente Va a buscar ahí la voluntad de Dios Pero eso se hace todos los días Cuando hay amarguras Cuando hay depresiones Es porque o nos quedamos en el ayer O estamos pensando en un futuro Y el día de hoy no lo estamos viviendo Preguntémonos al día de hoy ¿Saludamos bien a nuestro esposo? ¿Saludamos bien a nuestra esposa? ¿Hoy le dimos un abrazo grande a nuestros hijos? ¿O nos levantamos a pelear? ¿O nos levantamos a echar madres? ¿Hoy le estoy dando gracias a Dios por mi salud? ¿Le estoy dando gracias a Dios porque me pude levantar? Ayer estaban haciendo una campaña de la alcaldía Hace 24 horas sin muertes Y resulta que ayer hubo más muertes Que en el transcurso de esta semana ¿Realmente nosotros estamos preparados para momentos terribles? La vida se puede escapar en cualquier momento Hoy cuando desayuné o me tomé el tinto Dije gracias Hoy si tengo a mi mamá Ya la llamé Ya la saludé Hoy estoy dando gracias a Dios Por ese trabajo que tengo Pobre o mucho que Dios me ha dado Hoy voy a trabajar Y lo voy a hacer con alegría Porque cuando perdemos el trabajo Cuando perdemos la salud Cuando perdemos las cosas Ahí si nos rasgamos las vestidoras Y entonces corremos a hacer novenas Y a pedirle a Dios que nos devuelva lo que nosotros tuvimos y perdimos Y cuando Dios nos devuelve eso Peleamos con Dios y perdemos la fe Pero es que lo tuvimos Tuvimos esos seres queridos y no los valoramos Tuvimos la salud Y a veces no la valoramos Hoy que me está doliendo la columna Hoy que me está doliendo la cabeza Hoy que tengo ciertas disposiciones Que no me dan mi salud ¿Estoy pidiendo la cita médica? ¿O voy a esperar hasta el final? Lo que ha pasado con el presidente Mire que es una enseñanza maravillosa Sintió un dolor Sintió ahí algo De una vez Hoy lo están operando Ya dentro de media hora Lo van a estar operando Yo me estoy preocupando por mi salud Yo me estoy preocupando por mis hijos Yo en lugar de juzgarlos Condenarlos Y vaciarlos Me estoy preguntando ¿Qué tiene mi hijo en el corazón? ¿Por qué está actuando de esta forma? Ese hijo rebelde Ese hijo que en un momento determinado Está pasando por un momento difícil Yo le estoy pidiendo a Dios Que me dé la sabiduría Para entenderlo Por eso llena tu día a Dios Es un espacio de oración La oración no simplemente es a viva voz Es poner todo Y sintonizar mi corazón con Dios Y desde ahí generar Creer en Dios Es sentir esa chispa de la vida Es sentir el sentido de la existencia Y caminar cada día hacia Él Y caminar hacia Él No es volverse religioso Caminar hacia Él Es encontrarle sentido a la vida Hoy como sacerdote Lo estoy dando gracias a Dios Por mi ministerio Hoy me estoy proponiendo Dar lo mejor de mí Hoy voy a rechazar de mí Todo pensamiento negativo Todo pensamiento de destrucción Recordemos que los sacerdotes Estamos llamados Para ser promulgadores de la palabra No destructores de la vida Hoy le estoy dando gracias a Dios Por todo Pues es la oportunidad de decirle Señor Aquí estoy para hacer tu voluntad Y recuerden que cada mañana También estamos nosotros Sonando por las vocaciones sacerdotales Y religiosas Aquellos jóvenes Que en medio de este mundo Que no es malo Pero que muchas veces Tiene mucha oscuridad Deciden seguir a Dios Darle todo Entregarle su vida En la alegría del Señor Si no vamos a ser alegres Si no vamos a ser personas Entregadas a los demás Si no vamos a ser personas coherentes Es mejor no ser sacerdotes Es mejor no meterse en este camino Pero si Dios ha tocado nuestra vida Es momento de decirlo Lo voy a hacer Necesitamos muchos Muchos sacerdotes No por una necesidad sentida Sino porque mucha gente necesita Encontrar el sentido de su vida Escuchar la palabra de Dios Y encontrar a alguien también Que le confección En la Eucaristía Que lo escuche Alguien que le devuelva La razón de vivir Alguien que le devuelva El verdadero sentido De la existencia Por eso Hay que orar Por las vocaciones sacerdotales 6.44 de la mañana Recordemos que estamos Sobre 5 grados centígrados En la ciudad de Bogotá Y todavía hay nubosidad En toda la ciudad Por eso hay que tener cuidado Porque nos podemos estrellar En las diferentes carreteras Y recordemos La oración constante Por las vocaciones sacerdotales Y religiosas Debe estar en nuestro corazón Dios y Padre Pastor de todos los hombres Tú quieres que no falten Hoy día Hombres y mujeres de fe Que consagren sus vidas Al servicio del Evangelio Y al cuidado de la Iglesia Haz que tu Espíritu Santo Ilumine los corazones Y fortalezca las voluntades De tus fieles Para que acogiendo tu llamado Lleguen a ser sacerdotes Y diáconos Religiosos Y religiosas consagradas Que tu pueblo Hoy necesita La cosecha es abundante Y los operarios pocos Envía señores operarios A tus miedes Por eso le damos gracias a Dios Y pedimos que Todo se abra En nuestro corazón Que Dios los bendiga Los acompañe Y como siempre Estamos orando Por las personas Que están cumpliendo Un año más de vida Gracias te doy Señor Por permitirme cumplir Un nuevo año Y poder celebrarlo Con salud y alegría Gracias por el don maravilloso De la vida Que me das Y conservas con amor Haz que siga Las huellas De tu caminar En la tierra Trabaje con amor Y alegría En el mundo Haciendo felices A los demás Concédeme dones Y talentos Para servirte siempre Y hazme comprender Y recordar Siempre el valor Y el sentido De la vida Que me has regalado Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Saludamos de manera especial Fortalezca De esos dones De esos dones tan hermosos Que tiene De ese carisma De esa manera De reflexionar Que nos hace sentir De verdad La presencia de Dios En nuestras vidas Gracias Padre Por estar ahí Siempre Todos los días Y hoy Especialmente Pues llamaba Padrecito Para decirme Yo a orar Por mi hijo Por mi mami Mis hermanos Mi familia Y para decir Su merced Me ayuda Es que mi mami Está vendiendo Una casa En Villavicencio Para que el Señor Nos ayude A encontrarle Un buen cliente Gracias Padre Y que el Señor Le siga bendiciendo Bueno Madrecita Gracias por estar Con nosotros Que alegría Que se pueda comunicar Estaremos orando Para que este bien Se venda De la mejor forma Para que la persona Que llegue También Pague lo adecuado O pague lo justo Y pues también cuide A pesar de que Vendemos las cosas Siempre tenemos algo De nuestro corazón En ellos Y siempre queremos Que la persona Que acceda A estos bienes Sea lo mejor Que Dios bendiga A su hijo Y a usted Y le dé mucha paz abundante Gracias por estar Con nosotros Y gracias por Hacernos parte De su familia Edith Muy buenos días Edith Aló Hola Madre ¿Cómo vamos? Bien Padre Recordándolo mucho Extrañándolo mucho Aquí en la San Ramón Sí Padre Muchas bendiciones Para usted Porque realmente Yo he recibido Gracias a usted Muchas bendiciones De parte de Dios Quisiera agradecerle A Dios Por todo eso Padre De verdad que lo bendiga Y lo proteja siempre Sí Padre Quisiera pedirle Un favor Una oración Muy especial Por Luis Fernando Vanega Que se encuentra Hospitalizado en este momento Y no le han podido Diagnosticar Que tiene Quisiera pedir Una oración especial Para que Dios ilumine A los médicos Y puedan Determinar Que tiene Y así mismo Puedan tratarlo Bueno vamos a pedir al Señor Que ilumine Que esta enfermedad Salga a flote Para que se pueda Tratar de la mejor forma Que podamos Restaurar toda Toda nuestra salud Y para que podamos Volver a nuestros hogares Dios mi infinita bondad De ser hermano nuestro Lo ponemos bajo tu protección Y que en estos 15 días Señor Antes Se descubra Que es lo que tiene Y podamos tratarlo Y de esta forma Pues alabarte Y bendecirte Por el milagro Que tú vas a realizar en él Mujer gracias Y créanme Que también lo recuerdo mucho Creo que esos cariños Nunca se olvidan Y esta parroquia Y una parroquia Como San Ramón No se olvida fácilmente La llevamos siempre En el corazón Y la gente maravillosa Y linda De este sector Si nos dieran La oportunidad De volver Volveríamos Pero bueno Las cosas es que Ya no podemos volver Porque pues ya tienen Un gran pastor Un gran sacerdote Una persona que está Llevando la parroquia Por buen camino Y hay que apoyarlo Y hay que orar mucho Por él Para que Dios le dé También mucha sabiduría Para que dure muchos Muchos años Guiando esta comunidad Socorro Muy buenos días ¿Cómo estamos? Muy bien Y su muerte ¿Cómo va? Bien Gracias a Dios Mi llamada Es decir De pronto Pues primero Corre yo en Dios En usted Porque he tenido Un problema De salud Y estoy No estoy loca Llamando ya A que estoy Y yo ni no Hasta hoy Que me doy No voy a madrugar Estoy de bueno Y la final Sí Así de pronto Como Era que yo soy No de qué Muy ausida Pero así de pronto Si algún día Me voy a visitar Si quiero hablar Con un sacerdote Porque Aquí me pasan Unas cosas malas Por ejemplo Yo guardo la plata Y se me pierde Y no sé Qué pasa Y aquí Y meditaciones Sola Aquí no estoy Más de amado Y es que se pierde Vengo enferma Y he gastado Millones Haciendo Tratamientos Y nada Padre A ver qué Si de pronto Usted me orienta A ver qué hago Porque yo soy muy católica Yo siempre Cuando aburro Están en extradición Cuando puedo y todo Y no sea el Señor Yo digo Señor Es que tú no me escuchas No voy muy mala gente O qué Es que lloro Pero Dios te da la voluntad De Dios Padre Bueno Madrecita No vamos a pedir al Señor Sobre todo Que le dé mucha paz Que la bendiga Que la fortalezca Que hay que confiar Si hay la oportunidad De hablar con su párroco Sacerdote que esté cerca Seguramente Él estará acompañándola O alguien de la parroquia Que le dé ánimo Que le ayude Que él vaya Y haga una oración grande En su apartamento Donde usted vive Seguramente Dios Lo estará acompañando Porque ni el Padre Ramón Y nosotros lo vamos Pero el Padre Ramón Porque es párroco Y está todo el tiempo aquí Y porque nosotros No podemos hacer ciertos movimientos O ir a ciertos lugares Porque nuestra función Es otra La mía es la pastoral vocacional Y eso pues Requiere mucho tiempo Por eso a veces Pues lo que hacemos De dirección espiritual De acompañamiento espiritual Lo hacemos por ese amor Que tenemos a las personas Pero a veces No tenemos el tiempo Pero oramos Oramos Nuestra función como sacerdote Si es orar Para que el Señor Los fortalezca mujer Y Dios la va a ayudar Irsa Muy buenos días Buenos días Padre Le pido a Dios Para que bendiga Y me dio como el discernimiento Gracias a Dios Vuelvo y le repito Estoy con Dios Y me están haciendo Unas cosas muy especiales Que son sacramentales Usted sabe ya de que estoy hablando Y de nuevo mil y mil y mil gracias Por esas oraciones tan especiales Que usted ha hecho ahí En el programa Me han ayudado bastante Podría decir que ha habido milagros Y espero este milagro Porque confío en el Señor Estoy en las manos del Señor Y no siento ningún resentimiento Raya hacia ellas Le pido al Señor Que la siga bendiciendo Hoy, mañana y siempre Amén Padrecito Pues tengan la seguridad Y después del Padre Porque sé Mi corazón me dice Que él no cometió nada Eso es lo que lo están acusando Que perdone Diosito Y le dé bendiciones A la persona que lo está acusando Amén Padre Cuando hay perdón Porque es que ¿Por qué mucha gente Nos puede hacer daño? Porque nosotros Es decir El mal llega Donde hay ciertas cositas negativas Por lo tanto Hay que seguir en el proceso de sanación Obreremos para que esas personas No sigan haciendo daño Porque no es justo Que la gente que está cerca A nosotros nos haga daño Y la gente que dice Creer en Dios Ojo Uno puede jugar con quien sea Con lo que sea Pero no con las cosas de Dios Después será el llanto El rechenar de dientes Y esas personas Si no cambian Pues tendrán también No el castigo de Dios Porque Dios no castiga Pero la no presencia De Dios cercana Es ya un infierno Mujer No se aleje de Dios Fortalézcase Y Dios la estará acompañando Hay que sanar un poquito más No porque se haya cometido Algo negativo o feo Sino porque si hay un poquito De dolor ahí adentro Y estaremos orando Por el Padre Isaac Recordemos que Pues el muchacho ayer Ya se retractó Pero por el proceso Tiene que seguir Porque ya hay una demanda Solo pedimos a Dios Que salga adelante Pero ayer ya en todos los medios Apareció el testimonio De este joven Retractándose Y contando la versión Pues de como había llegado A esta acusación No podemos nosotros ser Y destruir la vida De una persona De esta forma Simplemente por resentimientos O por dolores Pero Dios perdona Y Dios es grande Y este joven Será perdonado Junto con las personas Que han intentado hacer tanto daño Lucy Muy buenos días Buenos días Padre ¿Cómo amanece? Muy bien Gracias por el Señor Padre Para darle gracias Al Padre Celestial Y a la Santísima Virgen Por todos los favores Y por este programa Tan maravilloso Por usted Padre Que nos llena de días Todos los días Nos llena de esa fe Y pido también Por todos los sacerdotes En especial ahora Por el Padre Isaac Que están cometiendo Mucha injusticia Con este Padre Que salga a la luz A la verdad Ya ayer Gracias a Dios Pero que salga pronto Señor Que Dios toque Estos corazones De los jueces Y se haga justicia Señor Pido también Por la salud De mi esposo Y por una operación Que le tienen que hacer A mi cuñado Alfonso Para que sea El médico divino Nuestro Señor Que esté operando Y tenga una pronta Recuperación Por Cristóbal Salamanca También que el Señor Le recupere la vista Y salga adelante Y se padre Por una sincera conversión De una señora Que nos ha hecho Muchos años Señor Yo se la entrego Para que el Padre Celestial Toque ese corazón Y la haga cambiar Gracias Padre Y Dios lo bendiga Bueno Madre Estamos orando Para que Dios Transforme los corazones De aquellas personas Que están a su alrededor Y quieren hacernos daño También oraremos Por su esposo Para que haya abundancia De salud Para que el Señor A usted le dé fortaleza Y la ayude cada día Para tener esa paz infinita Gracias por la oración Por los sacerdotes Ojalá que esa oración Que se hace por el Padre Isaac Si sea también Por todos los sacerdotes Porque necesitamos Esa fortaleza de Dios Pero que bonito Esa solidaridad Y prontamente La verdad saldrá a la luz Por eso seguimos orando Para que todo se siga dando También de manera especial Saludamos a Marixa Marixa Muy buenos días Padre Buenos días Que el Señor Me lo bendiga Gracias por darme la oportunidad De hablar con usted Esta mañana Padre Quiero De corazón Padre Que haga una oración Por mí Porque estoy aquí Usted Que haya hablado Con usted Sola Viuda Húrfana Me siento Desamparada Pero sé Que hay un desgrado Aparte de Dios Está usted En esas oraciones Tan lindas Que hace Padre Hoy me siento Que voy a empezar Desde cero Y nuevamente En mi labor Porque soy comerciante Independiente Padre Quiero que hoy Yo haga una oración Por mi Padre Que me vaya bien Que con esa angustia De la policía En el centro No me vaya a trabajar Padre Quiero que hoy Padre Usted haga una oración Por mí Muy grande Y sé Padre Que el Señor La escucha Y que esas oraciones Las puertas Las ventanas Del cielo Están abiertas Para escuchar A mi Señor Padre Para que Ensocia Por mí Gracias Padre Que el Señor Me lo bendiga Grande Grandemente Padre Madrecita Tenga la seguridad Que todo va a salir bien Hay que ponerle entusiasmo Hay que ponerle alegría Mira hay momentos difíciles En la vida Y hay momentos En que no tenemos la fuerza Y sentimos que todo Se nos va Como al traste Pero Dios Está ahí Dios No nos abandona Y cuando le damos cabida A nuestra vida Era nuestra fortaleza Él es nuestra fortaleza Él es nuestro baluarte Él es nuestro defensor Él está acompañándonos En todo momento Pero hay que ser fiel con Él Por eso mujer Tenga la seguridad Que Dios La estará acompañando Y todo vendrá A feliz término También como hacemos Todas las mañanas Oramos por el trabajo Por aquellos dones Maravillosos Que Dios nos ha dado Para poder decirle Señor gracias Pero antes de ponerle La oración Vamos a saludar A María del Carmen María del Carmen Muy buenos días Buenos días ¿Cómo vamos? ¿Cómo amaneció? Muy bien Y su muerte ¿Cómo va? Feliz de verle su carita Con sonrisas para nosotros Y triste por lo del padre Que por esa denuncia Tan horrible Que le dieron a él Todos sabemos Que él es inocente Pero veámosle a Dios Que él todo lo puede Y todo lo ve Y padre Para pedir oración Por mis hijitos Por Johncito Que no está sin trabajo Y por su hijito Que tampoco tiene trabajo Por la salud del presidente Por Cristovisión Por mis hijitos Por Marta Por Estela Por mis nieticos Que mi Dios Me los proteja Me los ilumine Donde quiera que vaya Y su merced Y que mi Dios Le conceda Muchos sacerdotes santos Como su merced Y una bendición Para mí Y que gracias A papito Dios Todos pues Vamos ahí adelante A pocos Pero vamos adelante Bueno madrecita Gracias por esas oraciones Gracias por orar Por las vocaciones Sacerdotales y religiosas Gracias porque Hay una preocupación Por todos los sacerdotes Por la oración del padre De este sacerdote De la diócesis De Soacha También Pues Dios Estará iluminando Sus hijos Para que tengan Un buen trabajo Y por eso Esta oración También va Por aquellos Que tienen Un buen trabajo Que tienen la posibilidad De conseguir el pan Nuestro de cada día Señor Hoy quiero darte Gracias por mi trabajo Fuente de grandes bienes Y gratas realizaciones Dame Dios mío El don de superar En mi labor Los problemas Soportar las contrariedades Y gozar de esa calma Que ofrece la paciencia Gracias Señor Por mi trabajo El que me permite Desarrollar mis capacidades Y multiplicar mis talentos Mi trabajo Es el campo Que se me brinda Para compartir Ser creativo Solidario Generoso Para dar de lo mucho Que he recibido Gracias Oh Dios Por mi trabajo Si laboro Con entusiasmo Lo difícil Se tornará fácil Y lo pasado Se hace ligero Cuando trabajo Con amor Alcanzo Metas Que creía Imposibles Y gracias a mi esfuerzo Hay más sonrisas Y construyo la paz Haz Señor Que hoy no haga Mi trabajo Más fatigoso Con las quejas Y el mal genio Que tome mi labor Como un servicio Y una oportunidad Para hacer el bien Amén Y saludamos a Olga Amaya Que Dios la bendiga La proteja Para que ella nos pide Que oremos por María José Para que el Señor Los fortalezca Y Juan Camilo También saludamos a Sonia Barragán Que nos pide que oremos Para que Dios Le sabiduría Fortaleza Y por Natalia Izquierdo Gracias por estar con nosotros Que Dios la bendiga Y los fortalezca Y recuerden No se amarguen la vida Sean felices En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Nos vemos el próximo No, nos vemos mañana Que Dios los bendiga Y los fortalezca Llena tu día de Dios Amén Amén